Es digamos un cliché de la vida misma, desear o al menos pensar por un momento como sería nuestra vida si fuésemos de la realeza, más aún ocupando el lugar de un rey o una reina, y de eso seguro muchos de ustedes pueden dar testimonio en los comentarios. Sin embargo tanto para hombres y mujeres o como para la sociedad misma, si ha habido algún interés en cuanto a la vida personal de algún miembro de la familia real, ese ha sido por las reinas. Mujeres que desde una perspectiva lejana han sido vistas como agraciadas, superficiales, con mucha suerte y por supuesto con una vida soñada. Sin embargo la historia se ha encargado de demostrarnos que no siempre las cosas han sido como pensábamos, es por eso que en esta ocasión conoceremos la para nada sencilla vida de algunas reinas. Así que ponte cómodo porque a continuación les presento, Tres reinas que tuvieron trágicos destinos. María Eugenia Palafox, Porto Carrero y Kirkpatrick, nació el 5 de mayo de 1826 en Granada, España, y llegó a ser nada más y nada menos que emperatriz de los franceses. Hija de Cipriano Palafox y Porto Carrero, conde de Montijo y Enriqueta María Manuela Kirkpatrick, una aristócrata española, Eugenia nació en circunstancias bastante particulares. Según se cuenta la ciudad de Alhambra donde estaba su madre, empezó a sufrir un terremoto, así que como era de esperarse la familia salió fuera del palacio para estar mucho más seguros en una tienda de campaña bajo un árbol. En esas circunstancias nació Eugenia dos semanas antes de lo previsto, obviamente debido al gran susto de su madre, un nacimiento que tal vez era el presagio de su azarosa vida. A muy corta edad recibió una educación católica en diferentes escuelas de Francia. Durante su juventud se rodearía y conocería a grandes intelectuales del momento, así como músicos, toreros y celebridades de la época, incrementando de alguna manera ese peso social y político de la joven. Sin embargo, así como encontró grandes conocidos y amigos, más tarde a los 18 años encontraría el amor de la mano del marqués de Alcañices, quien terminó traicionándola. Decepcionada por esto, la joven pensó seriamente en tomar los hábitos, aunque finalmente fue convencida de no hacerlo. Hasta este punto, ciertamente Eugenia no parecía ser tan feliz en Francia. De hecho, le había sido difícil acostumbrarse a esa vida en sociedad lejos del campo donde había pasado su infancia. Y claro, era todo un desafío para su madre que tenía grandes planes para ella. Por otro lado, tenía una excelente relación con su padre a quien quería mucho. Lamentablemente, en 1939 su padre fallecería. Hecho que por supuesto la marcaría. Luego de esto, su madre la llevó a ella y a su hermana a Madrid. Lugar donde tampoco se sentía a gusta, pues renegaba del estilo de vida superficial de las chicas de su edad. A pesar de esta actitud, su madre estaba decidida a buscar para sus hijas un buen marido. Lo que significaba para ella, alguien con muchas riquezas. Claro está que ella no estaba de acuerdo con la forma de pensar de su madre. Entre varios países en donde llegaron a vivir, finalmente en 1850 fijaron su residencia en la ciudad de Sena en Francia. En donde su madre logró después de frecuentar varios salones en la ciudad de París, cazar a una de sus hijas. Esta sin embargo, no era Eugenia. Aunque justamente el caballero era quien ella deseaba. En fin. Aunque una chica elegante y bella como ella, no tardaría en llamar la atención de alguien. Y este fue justamente el futuro emperador. Es decir, Carlos Luis Napoleón Bonaparte. O también conocido como Napoleón III. Ellos se conocieron en una recepción en el Palacio Eliseo. Él por su parte intentó conquistarla y la trajo hasta el palacio. Mientras ella estaba en un balcón, el emperador se le acercó y le preguntó. Necesito verla. ¿Cómo puedo llegar a vos? Entonces Eugenia le contestó. Por la capilla, señor. Por la capilla. Y bueno, el 29 de enero de 1853 se casaron. Y Eugenia se convertiría así en la emperatriz de los franceses a los 26 años. Bueno, la española, como le decían despectivamente, logró también conquistar al pueblo. Estando, como no, a la altura de las circunstancias. Aunque ya saben, no todo podía ser perfecto. Para empezar, en 1854 sufrió un aborto. Digamos que fue el primero. Ya que más tarde sufriría otro. Pese a que el emperador resultó siendo un aventurero. Finalmente Eugenia logró quedar embarazada. Y dio a luz en 1856 a su hijo Napoleón, Luis Eugenio, Juan José Bonaparte. Eugenia luego de esto volvió esta vez a participar mucho más activamente en la política. Aunque algunas decisiones terminaron siendo un desastre. Como la intervención en México o la guerra franco-prusiana. En la que terminaron derrotados y provocaron la caída del imperio. Este sería también un mal presagio para Eugenia que tuvo que exiliarse en Inglaterra. Tras ver como las personas en quien confiaba la habían abandonado. Junto a su hijo y posteriormente con el emperador se alojó en una finca. Posteriormente la salud de su esposo empeoró y falleció en 1873. Siendo sin duda un gran golpe para ella. Su hijo quien siempre la acompañaba era ahora un gran soporte para ella. Un joven talentoso que según ella estaba destinado al trono francés. Lamentablemente decidió hacer una carrera en el ejército. Y encontró la muerte a los 23 años en Sudáfrica tras una emboscada. Esto fue muy doloroso para ella y terminó sumiéndola en la depresión. Muy cerca de esto se enteró también de la muerte de su hermana a causa de la tuberculosis. A partir de aquí la vida para ella carecía de todo interés. Pues se encontraba viuda, sin hijos, sin su hermana y en un país extraño. En los últimos años ella volvió esporádicamente a España a visitar a sus parientes. Y finalmente murió en 1920 de un ataque de Uremia a los 94 años. Mientras se preparaba para regresar a Inglaterra. En fin una vida en la que logró todo lo que deseaba. Pero pronto fue perdiendo una a una cada cosa que amaba. Alejandra Romanov fue la última emperatriz de Rusia. Y nació en 1872 en el nuevo palacio de Potsdam. Ubicado en Alemania. Con el nombre de Alex de Gese y el Ring. Ella fue nada más y nada menos que la nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Siendo la sexta de siete hermanos. Sin embargo su hermano mayor fallecería cuando ella apenas tenía un año producto de un accidente. Esta princesa de una mirada triste apenas se empezaba a conocer la desdicha. Pues años más tarde casi toda su familia enfermó de disteria. El resultado fue la triste muerte de su hermana menor y luego la de su madre. Como para cualquier niño esto habría sido muy triste para ella pues apenas tenía seis años. Esto aparentemente acentó en ella un semblante triste y un carácter tímido y retraído. Sin embargo gran parte de su infancia la pasaría con sus primos. Y bajo el cuidado de su abuela quien se ofreció a hacerse cargo de ella. Durante esos años la princesa se ganó el cariño de su abuela y llegó a ser su consentida. La reina Victoria tan imponente y firme en sus decisiones le eligió un esposo el cual era su primo. Bueno la princesa en esta ocasión se atrevió a contrariarla y se rehusó rotundamente a aceptar esta decisión. Sin embargo la reina lejos de enojarse la felicitó y se sintió orgulloso de ella. Así que le dio la libertad de elegir su propio camino. Y así lo hizo. Escogió un joven a quien conoció en la boda de su hermana y que resultó heredero del trono ruso. Me refiero al príncipe Nicolás. Un joven apuesto, culto, elegante y por supuesto muy rico. Este romance de todos modos no era bien visto por la reina Victoria y por el padre de este. Y al mismo estilo que Romeo y Julieta ambas familias tenían muchas diferencias. En este caso diferencias políticas. Sin embargo nada de esto los detuvo. El zar padre de Nicolás finalmente empezó a ceder cuando su salud se deterioró. Ya que le preocupaba no dejar a su hijo casado antes de morir. Y bueno otra boda los reunió y el príncipe aprovechó para pedirle matrimonio. Ella poco después lo aceptó y el zar incluso la invitó a Rusia para darle su bendición antes de morir. A partir de ese entonces el joven de 26 años pasaría a ser el zar de Rusia. Y ella su alteza imperial Alejandra Romanov. Es en esta parte en el que el cuento de hadas se puede tropezar con la fría realidad. Pero creo que aquí se podría decir que su amor prevaleció hasta el final. Aunque no por ello la desdicha haya sido ajena. La coronación oficial tuvo lugar unos días después del matrimonio. Díen que lastimosamente ocurrió una tragedia. Cuando los nuevos ares quisieron compartir alimentos con el pueblo a modo de celebración. La gente se abalanzó y muchos murieron aplastados. Siendo para muchos un mal presagio. Alejandra apenas empezaba a asumir su rol en la Rusia imperial. Y ciertamente echaba de menos Inglaterra así como sus costumbres. Y es que toda la formalidad y etiqueta la abrumaban. A estas alturas todos esperaban de este matrimonio el primer heredero varón. Sin embargo una niña fue su primera hija. Luego le siguieron otras tres niñas más. Y bueno ese esperado niño llegaría la quinta vez. Aunque el pequeño nacería con una enfermedad congénita llamada hemofilia transmitido por ella. Esto no hizo más que hacerla sentir culpable. Y vivió siempre preocupada por la salud de su hijo. Mientras tanto el pueblo empezaba a mostrar descontento por la situación en la que vivían. Y la relación entre la familia imperial y el pueblo se iban agravando cada vez más. Por su parte Alejandra se preocupaba más por su familia y no pudo estar a la altura. Cuando la revolución estalló Alejandra y su familia fueron recluidos por los bolcheviques. Siendo aislados durante varios meses. Finalmente a ella y a toda su familia les quitaron la vida. Un triste final para una mujer que vivió acompañada de gloria y muerte toda su vida. Esto también marcó el final de una era. Y posteriormente Alejandra se convirtió en una santa de la iglesia ortodoxa. Hace un tiempo ya hablé algo sobre ella. La historia de una bella princesa que no fue definitivamente un cuento de hadas. Y en tal caso no es que ella anhelara una vida como esa. Al menos si hablamos de la vida pomposa de la familia real. Veamos. Isabel de Barbiera o Sisi como también la conocían. Nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich. Ella fue la hija de la princesa Ludovica de Wittelsbach y Maximiliano de Barbiera. Sisi vivió una infancia sencilla junto a sus nueve hermanos en el palacio de Posenhofen. Ahí desarrolló su amor por la naturaleza y sobre todo la humildad. Alejada de las estrictas reglas imperiales. Bueno todo esto cambiaría cuando en el verano de 1853 Isabel junto a su madre y su hermana llamada Elena. Fueron invitadas por su tía la archiduquesa Sofía a su palacio. El motivo de esta reunión es que su hijo Francisco José se comprometiera con Elena. Sin embargo él al ver a Isabel se sintió fuertemente atraído hacia ella. Así que él decide elegirle a ella incluso delante de los invitados en un baile. La joven aproximadamente de 15 años era de hecho muy bella físicamente. Además era bastante culta y llegó a dominar varios idiomas. Cualidades suficientes para el joven Francisco. Y claro la boda no se hizo esperar. Esta se celebró en 1854. Para Sisi este cambio fue algo completamente radical. Y me refiero a que esa vida sencilla y libre rodeada por la naturaleza quedaría atrás para siempre. Ahora debía acostumbrarse a una vida de lujos y las estrictas reglas de la corte. Y bueno también tenía una suegra que no le hacía la vida nada fácil. Por ejemplo en cierta ocasión Doña Sofía le dijo lo siguiente. Has escandalizado a todo el mundo comportándote como una lugareña bávara. La cerveza no es bebida para una emperatriz. Por lo menos en público. Ella claro no se quedó atrás y le respondió. Si no me quiere tal como soy lo siento mucho. Pero no voy a cambiar. Aparte de esto la joven reina tenía que lidiar con el hecho de que su participación en diferentes asuntos de importancia en todo el territorio era muy limitada. Es decir se sentía completamente anulada y como una especie de adorno. La pareja de esposos llegaron a tener cuatro hijos de los cuales la primera hija falleció. Mientras que su suegra se hizo cargo de la educación de sus otros hijos. La historia de Isabel sin embargo no estaba solo rodeada de tensiones familiares. Sino también de una obsesión por mantener un peso y una contextura por debajo de lo normal. Manteniendo una figura esbelta lo que la hacía someterse a ayunos rigurosos y utilizar corsé. Todo esto la llevaría a tener trastornos alimenticios que iban mermando su salud. En algún momento ella decide hacer frente a su suegra y encargarse de la educación de sus hijos. Sin embargo un trago amargo en su vida estaba por venir. En 1889 su hijo de 30 años perdió la vida según se dice producto de un suicidio. Aunque algunos también indican que fue por un complot. El hecho es que esto obviamente era muy duro para ella. Lo que la llevó a una terrible depresión comprometiendo incluso su estabilidad mental. Ella decide a partir de esto vestir de negro. Por otro lado la relación con su esposo había quedado en un segundo plano. Tanto así que incluso ella le permitió tener amantes. Después de la boda de su hija decide comprar un barco y viajar por los mares sin rumbo fijo. Tal vez huyendo de sus desdichas o en busca de esa apreciada libertad que había dejado atrás. En 1898 finalmente fue asesinada en Ginebra a manos de un anarquista italiano. Quien al no encontrar al aristócrata Enrique de Orleans decide cambiar de víctima. Un desafortunado final para una mujer que nunca anheló la vida de un aristócrata. Y que justamente pagó el precio por esa vida. Bien amigos esto ha sido todo por este video. Pero si quieren una secuela háganmelo saber en la caja de comentarios. Y de paso pueden sugerirme otras reinas de las que les interesaría que cuente su historia. Díganme también cuál de estas biografías les impactó más. Recuerda que si este video fue de tu agrado dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío. Te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!